Se busca hacia el mundo de nada, las ideas y las formas, y los inventos científicos no se hacen antes de hacerlas. Entonces, el científico investigador puede tener razón para descubrir que el momento antes de formar la serie de investigaciones, el resultado será, a veces, encontrar algo en el que no hay. Un momento para que pasen a la acción. Hay que pasar a la acción. Y son esas coragias. O viven en la acción. Yo he vivido a la acción. Aprenden ese curso. Propongan a hacer un ejercicio. No la película que va a volver a asesinar. Es decir, en un corvo. Quiero hacer algo muy cólico, muy muy cólico. No me animo a contestarle. Tengo ninguna idea de cómo parece algo muy bueno que me he hecho. ¿Está claro? Háganos un ejercicio. Pero es excelente lo que usted dice. Que se quiere asumir. Se quiere asumir. Se quiere asumir. Y por lo menos todos los que dicen, por todas las de las de las que están aquí, apagaste la velita que tenían, que esta velita la canasta hicieron. ¿Y le sentó que asesinos en todos los días 5, 6 y 10? No, es así. Puedes escuchar todos los días que siempre y es simple. Y esa concentración, con tu calor, empieza a hablar. Se empieza a hablar. Y de pronto habla un poco más rápido porque cuando me viene, se dice, se lepó, se lepó, se lepó, no, se lepó. Se le hace con otra cosa, con otra cosa, con otra cosa. ¿Bueno? ¿Me entiendes? Este es el proceso de ejercicio. Y así es, ¿no? Si yo puedo ponernos a tener un poco, y podríamos hacer, tratar de levantarse, y antes, tratar de levantarse. No se gusta de tener un desigualismo. Hay que sacarle el camino a ese camino. Para que ese camino tenga una particularidad y es una identidad, es una identidad. Es una identidad, es una identidad. No hace llamar absolutamente a nivel de ser humano. ¿Entiendes? La calidad es el coñado de quien todos los hombres. No es el que se encuentra. Yo soy también quien soy, y me llego a decir. Pero esa es la relación del artista con su silencio. En el silencio. No puede ser. En el silencio. No puede ser. ¿Entiendes? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tampoco hay que acusar, tampoco hay que acusar. Los audientes de las cámaras, no es lo que tengo acá, un pago, para poder, poder estar. Los audientes en las cámaras, hay que, a veces, no hay que acusar. Pero lo que yo no quiero hacer, cuando va a firmar algo, me pide, es que me hace. Les permito la licencia, ¿por qué será la firmada de la punta de él? A ver, le hice firmada de la punta, porque es el lugar donde el castillo se ve en el cuarenta. ¿Y por qué sabéis eso? Porque me vi la noche, que sport debe ser una torre, pero eso es lo que me parece si yo quiero decirles que es el cuarenta, puede ser 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 el cuarenta, ¿de making sure el cuarenta, puede ser el cuarenta? zalma la toma y lo mira. Si tiene una cuenta, recorren, lo mira, y lo mira a través de la cámara y decide, ¿cuál es la respuesta excesiva? Esa es gráfica, lo que estoy haciendo es el principio anteriormente. Y entonces lo tengo decidido. Y mi respuesta excesiva voy a hacerle nada al grupo, desde el grupo, desde ahí. No donde el grupo quiere, ya está en el cielo, pero acá va a ser una pequeña presionación. Sí, es famoso. Pasó luego, claro, ya está en el cielo. Oye, sí, yo ya no vi lo tengo en panorámica en principio. Uno ya entró y la seguí en panorámica hasta los 70. Uno tiene que relatar las películas. Tratando de que no te entienda lo que estás teniendo de contacto. Segundo, de que no te entiendas. No te entiendes, no te entiendes. No te entiendes, no te entiendes. No te entiendes, no te entiendes que lo que estás teniendo de Twitter. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Estaba en su familia, en su familia, en su familia, y en su familia, el cabrón del profesor, con cara de culo, con cabrón de los padres. ¡Uno, las tres, las cinco! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Bueno, vamos a colocar la cámara de acá, ¿eh? Que está en el lugar verde. Gracias. 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 En este momento, si te vas a dar la derecha, la derecha se va a dar la derecha. Se loか... ...en esta noche se va a dar la derecha desde que se va a dar la derecha. Quiero ver que te veo que hay una derecha que yo te lo voy a dar la derecha. Que estas realmente se agregan a las personas que nos han empezado... ¿no? ¿cómo no es el lado de ahí? ¿sí? ¿y qué? si hubiera un poco de un poco de un poco de un poco ¿cómo? ¿cómo? pero un poco de tiempo está mi canal, está mi canal está mi canal, está mi canal ¿sí? ¿estamos? Bueno, vamos a ver, entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Yo tengo la luz que me he visto de la ventana. ¿Cómo se va a decir? ¿No? La ventana. Viene la cabeza. La mitad tiene luz, aunque ha sido. No va a ser la tienda. Si yo era filmada, si yo pusiera la cámara, ya no vio para que se me ha dado. Y yo estaba lo mismo. Los ojos que están en la carne real. Que además es el cine de ahí. Cuando miramos el cine para siempre verticales, o a nivel de vida, y no necesidad, es una necesidad. Acá se me hace un poco poco, porque esta caída se va a ir a la vida. Las cámaras de vida aumentan el contraste. ¿Entiendes? Por otro lado, mucho más cosas a él. Y hasta aquí le da una luz, y le da una luz, y le da una luz. En este sistema. Necesito colocar luz. ¿Sí? Para que todavía no hubiera dificultades, no hubiera dificultades, colocarnos luz de esplenada, para darle un poco de, emparecer, sacarlo de desplazos. Darme un poco más de luz en la tarde. En el plano corto también. corto, acertándome, pero no en plano general, pero no en el plano general. Y así lo que me está imaginado, pero me está en el futuro de las actividades, sino de los trabajadores. Estos son los razonamientos básicos que tiene el director con el director de fotografía. Estoy hablando de cine. Yo creo que no hablo con el cine, ni un paráxido, un poco de copia, pero no hablo con el cine. Vamos a verlo. El director de fotografía me dice, ¿qué es lo que es el cine? Y fuera el cine, cuando la película no tiene la sensibilidad del libro, le va a preguntar qué planos tiene que hacer, y lo siento en todo y todo no va a depender. No tengo dónde colocar los valores. Vivo, pues, en varios planos. La dificultad es que cada vez que hago un plano, tengo que cambiar la posición de la vida. 15, 20 minutos. O media hora. Es cierto. En la zona de 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 la zona. Y tenemos denominado ese sector, todas formas quedan en ese sector mantenidas, ¿sí? Es cierto. Yo todo lo que les acabo de contar, ahora que tenemos que no ser el sector, que es el proceso de la gente, que ahora no se va a quedar con alguien mismo junto. Si no, es así, es así. El tibio no se firme con tibia. A lo mejor hay uno que toma el número 7 acá, hay otro 9, otro número 8, que salí cuando es que se pierde ahí, que dice un rato, que le contesta profesionalmente mejor, ¿eh? Hubo el sector que sigue con la mitad del grupo que dice que se produce. Aparece todas. Esas son cosas prácticas de un trabajo. A veces uno lo refiere de nosotros. Es lo mejor mi saber. Y yo lo pongo. Si tengo solamente la mañana para trabajar así, no vamos a hacer 3 o 4 cambios de vida. Haremos dos. Y vemos con el fotógrafo para que nos fijas. Y yo adapto, ni un dión, los cronos que voy a hacer. Trabajamos con el reloj. Cada tono es media hora por la vida. Trabajamos con el reloj. Gente que colocaba la reta caja y pegaba, 30 minutos, 30 minutos o media hora, y escribiera en algún lugar, la retención seguida, que le digo así. Entonces, después de haber discutido todo esto, vuelvo a casa, y empiezo a pasar cosas. ¿Eh? Y hago el mundo definitivo. El mundo técnico para el hogar. Que no lo puedes hacer, ¿verdad? Si no puse al hogar, no lo puse al hogar. ¿Eh? Saben las limitaciones que tienen el hogar. O sea, yo no te voy a pisar así. No te voy a pisar así. No te voy a pisar así. No te voy a pisar, no te voy a pisar. Por eso una cosa es pintar un asalto. Un asalto, que no escribió la idea. ¿Cuál es la asalto que se inserió? Que es la asalto. Nada más, acá. Es que no le va a dar la luz. Le cortaron la luz, porque mi gente abuela se hacía hace mucho tiempo. Está ahí, me voy a estar tan pensado. No le da anticipación a la luz. Cortaron la idea. Sí, sí, sí. Tenemos que traerse un grupo generador, estimar un cambio y todo. Es así. 150, no te voy a pisar. 100, 200. Lo mismo son los domedios. Hay que ir a los señores a decir, ¿qué es que yo no estoy aquí? ¿No? Bueno. ¿Eh? ¿Eh? No, de todas nuestras cosas, mire. El chino, muera. 1000, No hay pocas cosas que son imposibles. Si en lugar a dudarlo, las cosas tienen que se contó de si no. La fe no no es posible. Pero las otras cosas, el caso de mejores rendiciones es el que se plantea el retiro y el retiro es el retiro, el retiro es el retiro de la guerra. No me... No sé. Yo rabio me junto. Yo soy de la tinta. En ese momento, no quiero abortar por tenerse liso. Yo vengo a usted a hacerse de los bombos. Por qué razón yo voy a mover acá el autobomba para desplazarme con esta bomba y mojarle a usted toda la calle porque... La situación comienza con lluvia. Siempre llueve. Yo puedo tener un pedadito por si no llueve mañana que filmamos y usted veía que me acercan y me roje la calle. ¿Qué es que se hace? 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 No, no hay que ir con lluvia. No hay que ir con lluvia. No hay que ir con lluvia. Entonces, todas esas cosas miren. Hace la película, el director no se puede desentender de la producción. No me pones a entender cómo es toda la producción, ¿eh? ¿Cómo lo ha resultado de Marcos? Y usted se convierte buscándole la monja. le digo que no, pero no sé nada, pero no sé lo que es. Pero por qué es el hecho, ¿no? Yo tengo que ser un tipo de forma en el poder de la vida, que es el tipo de ruedas, que es el tipo de ruedas. El tipo de ruedas, el tipo de ruedas, el tipo de ruedas, el tipo de ruedas y el tipo de ruedas, el tipo de ruedas, el tipo de ruedas, el tipo de ruedas importante, y se yo tenía la importancia en ella. Es bueno que éramos películas para nosotros, y se me contan yo lo que soy, las humanitas que nunca se pudo, y la acción del registro del no, del no que fue, que vos lo vas a conseguir. Y si no, uno sabe que tengo la mira de mis tías, la mira de ella porque juega a la motería en el parque con ella. Y ahora habla, y que la llame, y que todas estas cosas que hacen para entrar en la competencia. ¿No? Siguiendo con esta cuestión de la actualidad, uno, ahí vendríamos, y después, uno viene la parte, plano y contra plano, y lo que hicieron es hacer aquí. Y uno, plano y contra plano, va en el proceso, y distinto a salirnos, me preguntan cosas. Por supuesto, si no quiero, no me va a saltar, de que no he resucitado alguno del cambio de este conjunto, que es en la competencia. ¿No? Nosotros vamos a montar. Nosotros vamos a montar. En realidad, lo que yo tengo es un plano D, otro plano T, otro plano T, otro plano T, que son los que van a preguntar cosas. Tengo bien las muestras de la mirada, para que ya lo vienes. . . . . . . Gracias. 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 斯. Y colocas a la derecha suya, a la derecha de su cuadro. No, 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 adentro del cuadro, ¿eh? Y grabas. Y apresas, ¿está bien? Y vamos a seguir. A ver, está bien. A ver, está bien. A ver, está bien. A ver, está bien. Acá vamos a preguntar, ¿qué es lo que tiene que ver esto? Sí, 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 sí. Vamos a... Vamos a... ¿Qué es lo que tiene que ver? 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 Gracias. 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 Bueno, habíamos traído y contratado de uno y de otro, ¿no? Yo solo hice algo así, ¿eh? Así, la cámara de acá. Así es, no, 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 no. Pero todos los videos, ¿no? La cámara de acá. Que el se fad sorte. Tu estás tratando de acá. la gente está en el campo de la tierra. Este es el agua, la tierra, y la tierra. Este es el agua. El agua es un agua, y el agua es un agua. El agua es un agua, y el agua es un agua. Cuando un ped bikes por el poverty, ahora el movimiento por unos 60 años, a ser el poder restable de las personas, y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.